El diseño para mí es una profesión muy bonita, pero poco valorada. Decirlo de una forma muy fe, o te dejas joder o estás jodido. No te vas a hacer rico con esto de forma fácil y te toca trabajar mucho y sobre todo comer mucho arroz blanco y huevozitos si quieres tirar para adelante. Es así, no hay otra cosa. Cuando estás en la escuela, vives con y para el diseño. ¿Ahora me escucháis? Vaya, ahora. Bueno, como os decía, cuando estáis en la escuela estamos todo el día pensando en diseño, trabajando en diseño. Vaya por Dios. El caso es que cuando salimos de ahí nos topamos con un muro y es muy difícil incluso que se nos dé la oportunidad de competir en muchas ocasiones. Así que esta noche me gustaría hablaros un poco de la forma que yo tengo de desarrollar un concepto, una idea, tanto si es para un cliente como si es para un encargo propio. Porque al final eso es lo que mejor nos saca a nosotros los proyectos. Bueno, antes de nada me gustaría presentarme, soy Amaya, soy diseñadora gráfica, he tenido la oportunidad de vivir en varios sitios de España, me he considerado una persona creativa y con una dinámica de trabajo bastante clara. Estudié bachillerato artístico, después diseño gráfico y me gusta la fotografía. Este que veis aquí es mi padre y como anécdota os contaré que desde que era pequeña, él siempre antes de que saliésemos a una fiesta o a hacer cualquier cosa simplemente nos decía cabeza. Y creo que es un concepto que va muy en relación con lo que quiero explicaros. Hagas lo que hagas, de la forma que lo hagas, hazlo siempre de forma sensata, medítalo previamente. Esto que veis aquí es uno de los proyectos con el que digamos vi la luz en cuanto a lo del concepto. Había que desarrollar la imagen gráfica para dar una semana del diseño en Sofía, en Bulgaria. Para él me basé tanto en el alfabeto de la zona como en la cantidad de monumentos, de mezquitas, de iglesias que había allí y de las baldosas que lo formaban. De ahí cogí la idea un poco de las figuras geométricas y sobre todo de los colores, lo que dio bastante juego a una imagen gráfica modulable. Bueno, siguiendo un poco con esta idea os querría enseñar el siguiente trabajo que realicé para Dolmar. En este caso es una empresa que se dedica a la elaboración de productos químicos para la realización del vino. Para ella nos basamos tanto en la zona donde está situada la empresa, la forma que tiene el propio edificio y la síntesis un poco de las moléculas, así como el propio color corporativo de allí. Esto que os enseño a continuación es parte de mi proyecto final. En él desarrollé una guía gráfica de la ciudad de Barcelona y nuevamente tiene más importancia el concepto que el propio estilo en sí de diseño que elegí. Se trataba de una guía en la que el usuario interactuase tanto con las páginas como con la ciudad. Esto se consiguió a través, como veis aquí, intentar conseguir que hablase con la gente de la ciudad un poco, que dibujase incluso letterings, que encontrase por ahí. Y con las aportaciones de diseñadores gráficos y artistas de la propia ciudad que me dieron. Siguiendo con la idea de la experimentación, aquí os enseño un par de ejemplos de diseño editorial en los que se juega tanto con el uso de diferentes páginas como con el de las tipografías. Lo que se trata es de aportar algo más al usuario que lo lea y transmitir eso, una idea un poco diferente. Esto que os presento ahora sería un lettering en el que nuevamente el concepto viene a ser lo importante además de la experimentación que es un punto a favor. Se juega con las dos tipografías, la eco y la logic, una más light digamos, una más condensada. Y además tiene ese aporte de la propia materia que en este caso sería musgo. Bueno, esto que veis aquí son otros letterings realizados. No sé si veis muy bien, pero este de aquí pone Rihanna y se juega un poco con la idea de la felina como artista. En este caso se intentó experimentar más con la ilustración, que creo que es algo que puede aportar mucho a nuestros proyectos. Esto que veis aquí son algunas ilustraciones realizadas. No quiere decir que todos los diseñadores tengamos que ser ilustradores al mismo tiempo. Pero creo que en ciertos proyectos y siguiendo la idea de esto, un poco del concepto puede aportar mucho más que simplemente algo hecho a ordenador. Insisto, no por eso es menos importante quien realiza sus trabajos solo con ordenador, no tiene nada que ver. Estos proyectos les guardo un especial cariño porque eran unos proyectos en los que no había ni mucho presupuesto, ni unas grandes expectativas. Pero se desarrolló, es un concepto muy básico, pero muy funcional. Y en ambos creo que el resultado fue agradable tanto para el cliente como para mí. Uno serían unas tarjetas de visita para el tema de unos piensos y el otro unas mantitas para Rihanna. Esto que veis aquí es uno de mis últimos proyectos. Hubo que desarrollar toda la papelería, el libro de firmas, etiquetas para el vino de un enlace. La pareja en este caso quería algo funcional, que fuese elegante y a la vez tuviese un poco ese aire rústico. Entonces se jugó con tipografías muy light, un estampado sencillo y el material que aportaba ese punto cálido. Por último me gustaría enseñaros lo último que estoy trabajando ahora mismo, que es una serie de encuadernaciones. Volviendo un poco al principio de todo esto, al concepto y la situación actual del diseño. Con esto quería transmitiros que quizás no sea el proyecto que más me pueda aportar beneficios, sino que es algo que te puede llenar un poco más. Tienes que ir más allá, tienes que seguir tu idea, tu concepto y trabajarlo. Si crees que funciona, tienes que trabajarlo. Y bueno, por último, si queréis saber un poco más de mí, ya que ha pasado el micrófono, podéis encontrarme en cualquier parte por la de Artes. Y muchas gracias sobre todo a la Fundación Rojana de la Innovación, porque la verdad es que ha sido un gusto que nos den una oportunidad a todos, yo creo. Y nada, muchas gracias. 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 Gracias.